Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy toca video de reacción de rap Y estamos en el canal de Caballero Vamos a seguir poniéndonos al día con este canal Va con todos los que faltan, pero Ya faltan poquitos para terminar Por lo menos con los últimos 10 de este canal Esta vez elegí el rap de Soñador One Piece Vamos a ver qué onda con eso Ponemos acá pantalla completa Y es un rap de unos 3 minutos Así que un video rápido de hacer esta vez Nada, me callo y vamos a ver qué onda 3, 2, 1, vamos 3, 2, 1, vamos 1, 2, 1, vamos La vida pasa en parpadear Algunos se quedarán atrás Así que si me dan a escoger Yo prefiero soñar Ser un pirata Azúcar el mar se tira el viento salado tras navegar y tal vez así pueda hallar la libertad One Piece y el día en el que mis mentiras se hagan realidad nada más tan orgullo sabiendo de luchar por lo que algún día quise ser será verdad promesas por cumplir rocas por callar no es solo por ti, también es por mí así mal no se esperará cargar con tanto peso sola se hace demasiado compártelo con los que quieren estar a tu lado las cicatrices formadas por el pasado sólo tú les das significado y quédate con quien te abrace y agradece a quien te acoge con familia no se nace la familia es la que escoges un hombre jamás podrá morirse envenenado ni siendo apuñalado mi padre me enseñó que un hombre no muere hasta que has olvidado el alma de un niño permanece hasta ser de mayor sólo tú decides sin perder el color así es que funciona un soñador el mundo es gigantesco en algún lado encontrarás un hombre que carga con sus provisiones y está orgulloso siempre de sus creaciones por aquellos que tocaron sus corazones vivirán su vida como más desemociones a veces el final es por donde se empieza y un caballero siempre cumple con su promesa una sonrisa puede aliviar la tristeza mientras que sigas en una fiesta el mundo es muy cruel cuesta resistir sin caer cuesta sonreír pero tal vez encuentres con quien en querer ser feliz y querer y el alma de un niño permanece hasta hacerte mayor sólo tú decides sin perder el color así es que funciona un soñador el mundo es gigantesco en algún lado encontrarás a tu tripulación y un poquete Bien, y ese fue el tema, o rap, rap no dice rap así que vamos a decirle el tema, soñador del canal de Caballero, estuvo bastante ocupado, me quedo con la última frase de El Mundo es gigantesco y en algún lado encontrará tu tripulación, 10 estrellas por eso, cada una tenía su frase en particular sobre su historia, aunque faltó Jinbe, el último tripulante, pero bueno, no importa, ya creo que supuestamente tenía que llegar a 10 la tripulación como máximo, como tiene la cama, pero bueno, ahí estuvo bien, y bueno, copado. Igual nada, vamos a dejar el video acá, super mega like, suscribirse, gracias por ver el video, déjenme de abajo en los comentarios lo que quieran decirme, también si quieren que veamos los viejos videos, aunque creo que son no sé de cuántos meses atrás, pero me parece que están bastante buenos igual y me los perdería, así que seguramente igual lo suba al canal, ya casi estoy al día con los últimos 10 por lo menos, en este canal, pero bueno, igual creo que vamos a seguir subiendo todos, así que nada, nos estamos viendo en próximos videos.